No sé dónde estarás y tú con quién estás Solo te pido que des otra oportunidad Quiero que vuelvas junto a mí Quiero tenerte aquí No perdones, bebé La culpa fue de la bebida De todas las mentiras que yo decía Todo fue culpa mía De todas las mentiras que decía Y lo canta Bolivia No sé dónde estarás Y tú con quién estás Solo te pido que me des otra oportunidad Voy a dejar de tomar Voy a dejar de encargar Solo te pido que me des otra oportunidad No sé si no te pido que me des otra oportunidad No sé si no te pido que me des otra oportunidad No sé si no te pido que me desört